En 2017, vine a inaugurar nuestro nuevo centro de entrenamiento de primer nivel, en la que hemos invertido alrededor de 6,5 millones de dólares estadounidenses. Sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados, se imparten 11 talleres técnicos con las últimas tecnologías e innovaciones. Además, dispone de una cadena de pintura para fines de entrenamiento, la única, verdaderamente la única, que tenemos en el grupo BMW. Este campus es también el lugar donde se imparte nuestro entrenamiento profesional. Está basado en un plan de desarrollo personal para cada puesto en la blanca. El año pasado, el tiempo promedio de entrenamiento de cada empleado fue de 16 días. Estoy muy orgullosa de que la fase de puesta en marcha de la planta haya sido tan eficaz, así como todo un modelo de ingeniería. Aquí, en San Luis Potosí, han trabajado codo a codo colaboradores de 20 países para que la planta esté lista para el inicio de la producción. Por otro lado, más de 450 empleados de San Luis Potosí han sido capacitados en nuestras plantas de producción en Alemania, Estados Unidos y China. Contamos con una plantilla fuerte, capaz y joven, compuesta de 2.500 empleados, cuya edad promedia es de 31 años. Casi todos de ellos provienen de México, la mayoría de la región de San Luis Potosí. Y estoy muy orgullosa de ver que empleamos a muchas mujeres con talento. El 30% de nuestros colaboradores en la producción y el 26% en el área indirecta son mujeres. Señoras y señores, nuestra planta de San Luis Potosí es de importancia estratégica para nuestra compañía. Uno de los principales factores que influyeron en decidirnos por esta ubicación fue que aquí encontramos mano de obra altamente calificada dentro de la industria automotriz de México. Nuestra nueva planta también, en 2017, vine a inaugurar nuestro nuevo centro de entrenamiento de primer nivel, en la que hemos invertido alrededor de 6,5 millones de dólares estadounidenses. Sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados, se imparten 11 talleres técnicos con las últimas tecnologías e innovaciones. Además, dispone de una cabina de pintura para fines de entrenamiento, la única, verdaderamente la única que tenemos en el grupo BMW. Este campus es también el lugar donde se imparte nuestro entrenamiento profesional. Está basado en un plano de desarrollo personal para cada puesto en la planta. El año pasado, el tiempo promedio de entrenamiento de cada empleado fue de 16 días. Estoy muy orgullosa de que la fase de puesta en marcha de la planta haya sido tan eficaz, así como todo un modelo de diversidad. Aquí, en San Luis Potosí, han trabajado codo a codo colaboradores de 20 países para que la planta esté lista para el inicio de la producción. Por otro lado, más de 450 empleados de San Luis Potosí han sido capacitados en nuestras plantas de producción en Alemania, Estados Unidos y China. Contamos con una planta fuerte, capaz y joven, compuesta de 2.500 empleados, cuya edad promedio es de 21 años. Casi todos de ellos provienen de México, la mayoría de la región de San Luis Potosí. Y estoy muy orgullosa de ver que empleados, que empleamos a muchas mujeres con talento. El 30% de nuestros colaboradores en la producción y el 26% en el área indirecta son mujeres. Señoras y señores, nuestra planta de San Luis Potosí es de importancia estratégica para nuestra compañía. Uno de los principales factores que influyeron en decidirnos por esta ubicación fue que aquí encontramos manos de obra altamente calificadas dentro de la industria automotriz de México. Nuestra nueva planta también... Esta clase de tecnología son prácticamente todos los valores. La primera de ellos es por ergonomía. De esta manera, indicando la calidad, podemos tener mayor acceso a las corporaciones que hacemos por debajo de la humildad. Y nuestros empleados tienen el proceso de una forma ergonómica, pensé, mejor. Y la segunda es por calidad también. Al ser clases a tener con una mayor ergonomía, podemos hacer los centramos a mejor calidad. Los elementos críticos que van a tener esta parte de líneas, toda la instalación de las líneas de gasolina, instalación de líneas de frenos, el pack de gasolina, el eólico. Ese sistema de transporte es de los pocos que hay en la industria automotriz y es de los más modernos. Y si se quitan, miren, la cordera está tocando el robot, lo puede guiar muy fácilmente. Lo está guiando, ya lo colocó en la posición que lo requiere y el motor, el robot va a ejercer una fuerza de 200 newtons para poder mover el motor y que la persona pueda realizar los ejercicios. Ahí el robot ya lo movió, la persona está realizando los arquitectos, lo va a volver a mover desde el robot y la persona puede realizar los ejercicios. Anteriormente este tipo de procesos eran unos procesos bastante complicados, se utilizaban herramientales muy complejos y no eran ergonómicamente adecuados. Ahora con este tipo de tecnología ya podemos hacer la operación de una manera más sencilla, más controlada y cuidar la salud de nuestros asociados. Vamos a tener tres de estos robots aquí en San Luis Potosía antes de que acabe este año. Nosotros los primeros robots que vamos a tener colaborativos, este fue el primero que instalamos, hay dos más que los trabajadores. Y en el grupo de robots, estos tipos de aplicaciones también podemos observar en otros países.